La representante de la región metropolitana de salud sobre este tema. Ahorita el municipio del DC se encuentra en una epidemia, una epidemia grande, con dengue porque hemos sobrepasado los canales, el canal endémico en la fase de seguridad, ya nos salimos, tenemos un acumulado de casos bastante grande, y en Chikungunya porque es una enfermedad nueva que está afectándonos y es una epidemia de Chikungunya la que tenemos. En la región metropolitana, por ejemplo, ¿cómo están los centros de salud? Bueno, la afluencia es bastante grande. Sabemos que poco a poco, a medida que la epidemia, sobre todo de Chikungunya, se vaya extendiendo, vamos a tener un incremento de personas buscando atención.